y padrino de las promociones. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Se va a proceder a continuación a la entrega de anuarios a los estudiantes de las instituciones educativas Juana Alarco de Nanmer, así como también a la Institución Educativa Municipal Santa Cruz. Gracias por ver el video. Buenas tardes con todos, señor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, en nombre de la promoción Pequeños Talentos de Santa Cruz 2013, queremos agradecer el haber aceptado ser el padrino de nuestras promociones. nos sentimos muy contentos de estar aquí compartiendo con usted el final de esta primera etapa de nuestras vidas. gracias por acogernos aquí y por este anuario que será un recuerdo que guardaremos con mucho cariño. ¡Viva la promoción Pequeños Talentos de Santa Cruz 2013! ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos ustedes queridos chicos y chicas que, como nos dijeron hace un momentito, están terminando, están terminando la primera etapa de su vida o una de las etapas de la vida, porque son varias etapas por las cuales vamos pasando. Yo con mucho cariño he celebrado con ustedes este momento y estamos entregándoles un anuario muy bonito que es un recuerdo, un recuerdo de lo que ustedes han hecho en esta primera etapa de sus vidas, con la posibilidad, acá estoy mostrando un anuario de una niña que no ha venido, la posibilidad de tener su fotografía y la fotografía de la promoción, o sea, los amigos. Cuando uno hace amigos en el colegio y los hace de verdad, o en los institutos de educación inicial también, uno hace amigos para toda la vida. Espero que ustedes, en esta primera etapa de sus vidas, hayan hecho esa amistad que es la verdadera amistad, cuando uno siembra esas semillas y que después van trayendo frutos en el camino. Y estoy seguro que van a tener un futuro bueno. Ustedes son quienes tienen que hacerlo, tienen que labrarlo. Pero tienen todos los elementos. Y no se van a olvidar de este momento nunca, porque es un momento en el que hemos tenido la oportunidad de celebrar juntos. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de ir a celebrar un acontecimiento como este, en el lugar más importante de la municipalidad? Agradezcan mucho, chicos y chicas, a sus padres, porque hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. Y agradezcan mucho a sus maestros también, porque el maestro, el verdadero maestro o la verdadera maestra, es aquella persona que va a dejar una huella en sus vidas. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Y espero que en estas fiestas de Navidad tengan en familia lo mejor, que pasen una noche buena y que reciban al niño Dios de la mejor forma. Y que el próximo año, el 2014, sea un año lleno de aventura, de gozo, que se cumplan todas las expectativas que ustedes se han planteado. Un abrazo y una próxima Feliz Navidad, también muy bonita para todos ustedes. Y gracias por haberme elegido en esta oportunidad como padrino. Ahora, dentro de un ratito, vamos a compartir algunas cosas aquí, para poder pasar un momento agradable. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.